En el Evangelio según San Lucas Evangelio según San Lucas 18 Versículo 35 de seguro usted ha Escuchado en muchas oportunidades Acerca de esta historia Cuando lo tenga puede decir Gloria a Dios, un aleluya, un amén Pero diga algo por favor Dice la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas Capítulo 18 versículo 35 en el nombre de Jesús Aconteció que acercándose Jesús a Jericó Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando Y al oír a la multitud que pasaba Preguntó que era aquello Y le dijeron que pasaba Jesús Entonces comenzó a dar voces diciendo Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y los que iban delante Le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Jesús entonces Deteniéndose Mandó a traerle a su presencia Y cuando llegó y le preguntó Diciendo ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo Señor Que reciba la vista Y Jesús le dijo recibe Tu fe te ha salvado Y luego vio y le siguió Glorificando a Dios Y todo el pueblo cuando vio aquello Dio alabanzas a Dios Quiero predicar bajo el tópico Si clamo vivo Si callo muero Dígale a su vecino Pero, pero bien fuerte Si clamo vivo Si callo muero Puede sentarse dando gloria a Dios Clamar es una expresión de auxilio De ayuda Cuando alguien clama Es alguien que está pidiendo Que está invocando Que está llamando Es alguien que necesita algo Por casualidad no se clama Usted no va a clamar simplemente por clamar Es una expresión que demuestra Que usted necesita algo En realidad el hecho de clamar Enciende las alarmas De que algo usted está buscando El propósito de nuestro enemigo Es lograr quitar de mí El deseo de clamar y de alabar El hecho de que él busca Y tiene como propósito esto Es porque él sabe Que cuando alguien clama Algo va a suceder El enemigo sabe que si yo clamo Va a pasar lo inexplicable Va a pasar lo sobrenatural Va a pasar lo imposible Él reconoce y sabe muy bien Que cuando la iglesia Se une en un clamor Algo sobrenatural Tiene que suceder Su propósito es tapar nuestra boca Es lograr que no clamemos Es lograr que no alabemos Su intención va a ser siempre la misma Que usted no clame Que usted no alabe Que usted no abra su boca Es como algo automático de él Él busca que en cada Que las iglesias se llenen de apatía Por clamar a Dios Él desea que ninguna iglesia clame Él le molesta cuando consigue una iglesia Que alaba, que clama, que ora Que busca el rostro de él Él se preocupa cuando el pueblo de Dios Se acerca Amén Su propósito es ese Si el enemigo logra silenciar nuestras vidas Si él logra silenciar Su vida Si el enemigo logra detener nuestro clamor Entonces él va a acabar con nosotros Él va a acabar contigo Él va a destruirte Si él logra neutralizarte Si él logra callarte Si él logra neutralizar tu expresión De seguro tu vida tiene pocos minutos Por eso es triste observar a jóvenes Adultos, ancianos en la iglesia Que presentan todo tipo de enfermedad Tantos espirituales como físicas Porque el enemigo le ha robado el gozo de la salvación Y así el interés de buscar el Espíritu Santo Usted no ve que hoy en día usamos todo tipo de cánticos Buscamos que sean más rápidos Otros que sean más lentos Y así usamos todo tipo de instrumentos Para generar y provocar un entusiasmo en el pueblo Porque el pueblo pierde el deseo de clamar Y buscamos la manera Pero imagínese usted Si no existiera ni la batería Ni el piano Solo usted viniera al culto Y usted tendría que hacer las bocinas No existieran bocinas Y usted tendría que armar el culto ¿Cómo lo haría usted? Le aseguro que a Dios no le agradaría Para nada que usted estuviera calladito A Dios le encanta cuando comenzamos a clamar Y a buscarle ¿Sabe? Él no va a despreciar el clamor de alguien No importa la multitud de personas que esté No importa la circunstancia No importa lo comprometido que esté Dios Cuando alguien clama Él se mueve ¿Y cuántos desean que en esta noche Usted comience a clamar Y Él diga en el cielo ¿Sabes Gabriel? Miguel Hay gente que está clamando Allí en Cabernáculo de Vida Hay algo Ojalá alguien comenzara a clamar En esta noche Y decir Yo quiero vivir No quiero morir Porque si clamo vivo Si caio muero Aleluya Es lamentable observar Como nuestras iglesias Se han convertido en un hospital De enfermos espirituales De enfermos físicos Hay personas que están somatizando Los dolores Y llega Oh pastor Ya no puedo ni cantar Le duele hasta los cabellos Le duele Pero sabe que está sucediendo Es que usted ha dejado de clamar Hoy en día Se habla de la depresión Como la enfermedad de la década Ya hay dos décadas Que ha sido nombrada Como la enfermedad ¿Sabe por qué? Porque la depresión Lo primero que hace Es quitar el deseo De vivir Y planta El deseo O la idea De morir Esta supuesta Enfermedad psíquica Busca que tú No te expreses Que tú no hables Que tú no pidas Auxilio Es decir Los primeros síntomas De una persona depresiva Es que se encierra En su cuarto Se aísla de todo Busca que nadie los vea Probablemente Pierde el habla Sus padres se preocupan Su esposo se preocupa O su esposa Sus hijos No se expresa Y le preguntan ¿Qué siente? Y dicen Que no saben ¿Qué siente? Pero no tiene deseo De hablar Cuando usted No sé si alguien Alguien aquí Es terapeuta Pero cuando llega Alguien a terapia Y yo lo veo Y busco el cuadro Clínico que tiene Y descubro Instantáneamente Cuando empiezo A hacer preguntas Que no responde Ni una Solo lo que hace Es llorar Y le digo ¿Por qué lloras? Y no sabe Ni expresar ¿Por qué llora? Porque usted No puede llorar Por llorar Lo primero Que el enemigo Roba Es el deseo De hablar ¿Por qué? Porque sabe Que cuando una persona Se expresa Puede decir Todo lo que siente Sabe Porque el diablo Se mete en la iglesia Y ha usado La depresión Como un nuevo método Es porque sabe Que cuando calla A una mujer Que ora Él sabe Que cuando calla A un hombre Que ora Él sabe Que cuando calla A una iglesia No se puede mover El poder de Dios Ni la unción De Dios Ni el Espíritu Santo De Dios Alguien puede Clamar en esta noche Con todas sus fuerzas Si clamo Vivo Si callo Muero Aleluya Aleluya Gloria a Dios Porque cuando yo clamo Algo tiene que pasar Algo tiene que suceder Algo La atmósfera cambia Todo cambia Usted puede estar En su habitación Orando en silencio Pero cuando usted Comienza a clamar Algo sucede En su habitación Algo sucede A su alrededor Yo no puedo olvidar Cuando estaba En la habitación De mis padres Y mi madre Y mi papá Despertaban en la madrugada Y yo podía escuchar El clamor De ellos Que salía De lo profundo De su ser Señor bendícenos Señor bendícenos Señor bendícenos Yo era tan solo Un niño De cinco años Y todavía En las madrugadas Me levanto Escuchando Esa oración No sé si alguien Me está entendiendo Pero cuando clamo Algo tiene que pasar Sabe cuando usted clama Ese clamor Va a trascender En el tiempo Va a trascender En sus hijos Va a trascender En los hijos De sus hijos Va a trascender En la vida De su generación Pero hoy Quiero decirte Que reprendas Todo espíritu De depresión Que quiera robarte El deseo De clamar Y comiences a clamar Con todas sus fuerzas Yo siento El Espíritu Santo De Dios En esa casa A su nombre 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 Hoy vamos a ver El cielo abierto Hoy se va a abrir El cielo Hoy va a caer Una catarata De bendiciones Sobre los niños Sobre los jóvenes Sobre los ancianos Sobre esta iglesia Porque cuando clamamos Pasa Lo imposible Acontece Cuando clamamos Algo sobrenatural Tiene que pasar Y estoy convencido De eso Aleluya Eso no es solamente Un mensaje Porque hay mucha base Bíblica La palabra de Dios Dice en el Salmo 4 1 Respóndeme Cuando clamo Oh Dios En el Salmo 42 Versículo 1 Dice Como el siervo Brama por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Aleluya Jeremías 33 33 dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Muchos quieren conocer Que va a suceder mañana Y estar interesado En mucha profecía Hoy te invito Que comiences A clamar a Dios Dios te va a enseñar Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Con el simple hecho De que comiences A clamar Que comiences A decir Una aleluya Que comiences A decir Un gloria a Dios Que comiences A decir Santo 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 Pastor Que le va a pasar A mi hijo Mañana Sabes Cómo puedes saber Que le va a pasar A tu hijo Mañana Si comienzas A clamar a Dios Porque cosas Ocultas Que otros No han visto Cosas que otros No han podido Experimentar Las puedes Experimentar Cuando comienzas A clamar Marcos 19 40 Dice Si estos Callaran Las piedras Clamarían Si usted No dice Un gloria A Dios Si usted Se queda En un rotundo Silencio En este culto Si usted No Ni siquiera Mueve los pies Ni los huesos Se le siente No se preocupe Porque esas bancas Comenzarían A cantar Pero sabe Lo siento Pero yo no quiero Ver ninguna banca Cantar Yo voy a cantar Yo voy a aclamar Yo voy a alabar A Dios Yo voy a exaltar A Dios Yo voy a dar Lo mejor de mi Yo quiero vivir 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 Aleluya Aleluya A su nombre Yo sé Que usted Se sabe Este salmo Pero hoy Quiero traerlo A memoria Es el salmo 30 Dice Te glorificaré Jehová Porque me has Exaltado No permitiste Que mis enemigos Se alegraron De mí Y el 2 Dice Jehová Dios mío A ti clamé Y me sanaste Sabe El poder Que hay en clamar Si usted Tiene cualquier Enfermedad Escúcheme No, no estoy diciendo Que Dios Tiene clasificaciones De enfermedades La enfermedad Que usted Tenga Dios hoy La puede sanar Si usted Comienza A clamar Oh pastor Me duelen Las piernas No tengo Problemas De articulaciones Oh pastor Tengo problemas De tensión Oh pastor Tengo Tengo una jaqueca Oh tengo migraña Oh pastor Tengo tantas cosas Y bueno No puedo hacerlo Hoy te digo Oh yo no quiero Que esa silla Que tienes a tu lado Comience a cantar O a clamar Es mejor Que comiences A hacerlo tú Para que recibas Su milagro En el nombre De Jesucristo Yo creo Que van a haber Milagros En esta noche Yo creo Que alguien Va a ser sano Yo creo Que alguien Va a recibir Sanidad divina De parte de Dios Yo creo Que alguien Que vino Enfermo Hoy va a salir Danzando Mi suegra Hace unos meses Fue al médico El médico Le dijo Señora Le hizo los exámenes Le arrojó Un diagnóstico Y le preguntó Que hacía Y le dijo Yo voy Los martes A la iglesia Los jueves A la iglesia Yo soy cristiana Señora Su problema Es que Usted canta Ahí en esa iglesia Ahora Y le dijo Pues si Tengo Desde que De mis 20 años Voy a la iglesia Bueno El diagnóstico Es este Le dio El diagnóstico Y los requisitos Que usted tiene Que llevar a cabo Es que Por favor Vaya a la iglesia Pero no cante No alce la voz Manténgase Ahí sentadita Y ella fue Luego que salió Del médico Fue a la casa Y yo le dije Sabes que Suegra Yo creo Que ese médico Se equivocó Porque así Si vas a estar Enferma El resto De tu vida Pero si Quieres recibir Un milagro De parte De Dios Yo no sé Si alguien Aquí en Tabernáculo De vida Quiere recibir Un milagro De parte De Dios ¿Sabe Que tiene Que hacer Usted Clamar Clamar Aleluya Aleluya Versículo 3 Dice Oh Jehová Hiciste subir Mi alma Del Seol Me distes Vida Para que no Descendiese La sepultura Cantá Jehová Vosotros Sus santos Dice Y sigue Desciendo Y celebra La memoria De su santidad Porque un momento Será su ira Pero su favor Durará toda la vida Por la noche Durará el yolo Y en la mañana Vendrá la alegría En mi prosperidad Y que yo No seré jamás Conmovido Porque tú Jehová Con tu favor Me afirmaste Como monte fuerte Escondiste tu rostro Y fui turbado A ti Oh Jehová Clamaré Y al Señor Suplicaré Yo no tengo Por qué Clamarle A un candidato Político No tengo Por qué yo Clamarle A una figura Política Yo no tengo Hay personas En mi país Que están Esclava De una figura Política Pero la iglesia Del Señor Jesucristo Todavía En muchos lugares De Venezuela Se reúne Para exaltar Al único Que es digno De recibir Toda la gloria El salmista dijo Oh Solo a ti Clamaré Jehová Y a ti Suplicaré A ti Es el único Que puedo pedirle Sabe Es triste Y lamentable Que dentro De nuestro cuerpo Haya miembros Que todavía Viven Suplicando A cualquier cosa Suplicando A un sistema Suplicando A un movimiento Suplicando A una figura Suplicando A alguien Y se olvidan Que el único Que se merece Nuestras súplicas Y nuestras quejas Y nuestro camón Se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Crítenlo Por favor Clámenlo Que haya un sonido Poderoso Aquí en esta casa Que se escuche Aleluya Aleluya He siguió Escribiendo El salmista Que provecho Hay en mi muerte Cuando desciende La sepultura Te alabará El polvo Pues no Anunciará Tu verdad Cuando esté muerto Pues no Un muerto No puede clamar Un muerto No puede alabar Pero si usted Está vivo Dígale a su vecino Estás respirando Estás vivo Clama Clama Sabe El clamor Es tan poderoso Que puede convertir La improductividad En productividad Puede convertir Algo que está muerto En algo vivo Ana La mamá del profeta Samuel Se fue al altar De Dios Y comenzó a clamar No importa que la gente Diga que estás ebrio Que estás loco Que estás perdiendo La cordura Pero sabe Que sucedió Con ese clamor El año que anterior Al año que venía Ella llegó Con una promesa De parte de Dios Tenía a sus hijos Entre sus brazos Escuche La ciencia médica Con todos los adelantos Científicos Que existen No pueden hacer Que una mujer Que no puede dar a luz De a luz Pero alguien Que tenga Una buena voz Alguien Que diga No me voy A callar Porque yo voy A vivir No me voy A callar Porque yo sé Que algo Va a suceder Madres que están aquí De seguro El diablo Lo ha hecho Creer Que usted Ya no le predique Más a sus hijos Que usted Se canse De invitarlo A la iglesia Que usted Ya no le digas Nada Dígale Hoy comience Llega a su casa Y comience A clamar Y diga Señor Yo voy a seguir Clamando por mis hijos Yo voy a seguir Clamando por mi familia Yo voy a seguir Clamando Usted puede estar A punto de divorcio Y usted está Pensando Cuál es la solución La solución Es la presencia De Dios Y cómo hago Que la presencia De Dios Descienda Si comienzo A clamar Si comienzo A clamar Oh porque si Clamo vivo Lo que está muerto Comienza a vivir Allá lo que se activa Cuando clamamos Y es el espíritu De la resurrección Sabe No sé si me está Entendiendo Pero el espíritu De la resurrección Se activa Cuando usted Comienza a clamar Cuando usted Descubre A quien tiene Que suplicarle Se activa El espíritu De la resurrección Y cuando se activa El espíritu De la resurrección Para usted Hay un milagro Cuando se activa El espíritu De la resurrección Lo que está muerto Toma vida Puede ser Que ya tenga Tres días Puede ser Que usted tenga Un problema De tres años Puede ser Que usted tenga Un problema De años Puede ser Que usted tenga Un problema Hasta de De una década No se preocupe El espíritu El espíritu De la resurrección Puede ser Eso Que tome Vida De nuevo Y como Puedo activar El espíritu De la resurrección Cuando comienzo A clamar Él Y le dijo A Ana Mujer Porque estás Llorando Es que Yo no puedo Tener hijos Yo no puedo Concebir Yo no Yo no puedo Mi matriz Está muerta Sabe Que sucede Cuando usted Piensa Que ya no Hay remedio Que ya no Hay solución Pero se va A la presencia De Dios Y comienza A clamar Yo no sé Pero yo Puedo hoy Decirles Que Jesús Puede Convertir Esa tristeza Otra vez En gozo Ese dolor Puede convertirlo Otra vez En una vida Llena De alegría Cuántos Hoy quieren Que caiga El espíritu De la resurrección En esta casa Y se mueva Aleluya Sigo escribiendo El salmista No tiene Ningún provecho Que esté muerto Ningún muerto Puede anunciar Y puede alabar Pero oye Oh Jehová Y de misericordia De mí Jehová Sé tú Mi ayudador Has cambiado Dijo Has transformado Mi lamento En baile Desataste Mis ilicios Y me selliste De alegría Por tanto A ti Cantaré Gloria mía Y no estaré Callado Hay una expresión Aquí que me encanta Y es que Por las circunstancias Que usted atraviese Por donde usted vaya Si vaya Si pasa Por el valle De sombra De muerte Por donde usted Este pasando Por el peligro Por una enfermedad Por una Por una ruptura Familiar Por una ruptura De negocios Por donde usted Este atraves Hoy si su situación Hoy es diferente No importa Por donde Este atravesando El salmista Termina diciendo No importa Si aún Lo pierdo todo No importa Si tu rostro Se oculta De mí No importa Si no te siento Si a veces Alabo Y no siento Que estás allí Eso no importa Señor Pero si sabes Quiero que escribas Muy bien En el libro Del cielo Que no importa Si no te sienta Yo voy a clamar A ti todo el tiempo Con todas Mis fuerzas No importa La situación Que atraviese Yo siempre Voy a tener Un clamor En mi boca Creo que todavía Habrá alguien aquí Que quiera clamar Con todas Sus fuerzas No estaré callado Jesús Diga conmigo Jesús Nos enseñó A clamar Mateos 27 46 Dice Cerca Cerca De la hora Novena Jesús Clamó A gran voz Diciendo Elí Elí Lama Sabatini Esto es Dios mío Dios mío Porque me has Desamparado En las circunstancias Más difíciles Que atravesó Nuestro Redentor Nuestro Salvador En el momento Más difícil Crucial El que hizo Que la historia Cambiara En ese momento Él expresó Estas palabras Una expresión Que demuestra Que en las circunstancias Más difíciles Que usted se encuentre Usted no puede Quedarse Callado Usted no puede Quedarse Con la boca Cerrada En las situaciones Más difíciles Usted tiene Que clamar Y no cualquier Clamor Usted tiene Que clamar Con una Gran voz No importa Si lo que Están a su alrededor No entienda Lo que usted Está diciendo Ellos no Comprendan Lo que usted Está clamando Porque hay Personas Que en las Situaciones Difíciles Les da miedo Clamar Porque que dirán A mi alrededor Que dirán Mis familiares Que dirán Las personas Que están cerca De mí Que van a decir Pero Jesús Clamó a gran voz En presencia De los soldados Romanos Que no entendieron Lo que dijo Jesús Muchos dijeron Llama Elías Pero Jesús Estaba expresando Un gran clamor Que se iba a convertir En un clamor Universal Y eso es Dios mío Esta expresión De clamor Dios mío Dios mío Representaba El clamor De una vida Que sabía Que no había Otra manera De dar inicio A una gran victoria Él sabía Que ese clamor Daba el comienzo De la victoria De Él Y de toda Su descendencia Jesús sabía Que ese clamor Era un antes Y un después Él sabía Que en ese clamor Se iba a dividir La historia En dos Antes No éramos nada Pero luego De ese clamor Lo tenemos todo Él nos quiso Dar ejemplo Que un clamor Puede transformar Tu presente Él quiere decir Que Él nos dijo Que lo que eres Ahora Puede ser transformado Para tu futuro Para tu futuro En algo mejor Si tú quieres ver Que tus hijos Alaben a Dios Si tú quieres ver Que tus nietos Alaben a Dios Hoy tienes que ser Un antes Y un después Y como lo hago Con un clamor Cuando Él expresó eso Sucedió lo sobrenatural La Biblia Nos describe Que en ese mismo instante En cuestiones de segundos Sucedió algo inesperado Lejos de allí En el templo Donde mora La presencia de Dios El velo Se rasgó En dos De arriba Abajo Oh La tierra tembló Y las rocas Se partieron Y se abrieron Los sepulcros Y al pasar Tres días Cuando usted clama Algo va a suceder El que nos enseñó A clamar Nos está diciendo Que cuando expresó Dios mío Algo sucedió En la atmósfera espiritual Oh El templo Ese velo Se partió En dos Rocas se partieron Oh La gente Se estremeció El cielo Escureció Algo estaba sucediendo Sucedió Muchos de los Incrédulos Dijeron Ese hombre Realmente Era Era el hijo De Dios Dijeron mucho Y se quedaron Luego pasó todo Pero al tercer día Aconteció Lo que nadie Esperaba Aconteció Sucedió Lo que nadie Sabía que iba a suceder Es decir Que cuando usted Clama a Dios Y cuando usted Alaba a Dios Y cuando usted Abre su boca Algo va a pasar Sucedió Sucedió Lo imposible Las personas Habían visto Muchos milagros Pero jamás Habían escuchado Que un Que un vivo Dijera Que después De muertos Iba a levantar Existen Existen Muchas figuras En el mundo Pero ninguna Dijo Que después De muertos Iba a levantar Ninguna La única Figura Que lo hizo El único Hombre Que dijo Eso Fue Jesús Al tercer día Sucedió Lo imposible Porque si Clamo Vivo Si callo Muero Y hay alguien Y si hay alguien Que clama Escúchame Si hay alguien Que clama No puede morir Si hay alguien Que clama En oración Su oración Nunca va a morir Va a estar activa Si hay alguien Que clama Por un avivamiento Usted físicamente Puede dejar De existir Pero el que clama Hace Que se Active El espíritu De la resurrección En todo Lo que hace Está aquí Conmigo Porque si Clamo Vivo Si callo Muero Alguien que clama No puede morir Por eso Jesús Resucitó Y dio Vida A muchos Cuerpos Santos También Cuando se Levantó Dice la Biblia Escúchame Lo que Le voy A decir Sucede Que a veces Nosotros Clamamos La gente No entiende La gente Entiende Otra cosa Pero es Tanto El poder Del clamor Activo El poder De la Resurrección De Dios Que Las personas Que están A su Alrededor Disfrutan De ese Poder Cuando Jesús Resucitó Dice Que muchos Cuerpos De santos También Se levantaron Ahora Escuche Lo que Dice La palabra En Romanos 8 15 Pues No habéis Recibido El espíritu De esclavitud Para estar Otra vez En temor Sino Que habéis Recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Aquí hay otro Clamor Y ese Lo recibimos Nosotros Galatas 4 6 Dice Por cuanto Soy hijos Dios envió A vuestros Corazones El espíritu De su Hijo El cual Clama Abba Padre Este Clamor Es un Clamor Universal Desde los Tiempos Antiguos Es decir Dios Mío Es la Representación De que Le pertenezco Y que Él es Mío Cuando usted Dice Dios mío Sabe Que está Diciendo Que ese Dios Creador De los Cielos Y de la Tierra Le pertenece Por eso El salmista Terminó Diciendo Por tanto A ti Cantaré Y clamaré Gloria Mía Y no Estaré Callado Jehová Dios Mío Te Sabe Por qué Decía Dios Mío Porque Cuando usted Dice Dios Mío Usted Está Diciendo Él Es Mi Padre Y Yo Soy Su Hijo No Se Si me Está Entendiendo Pero Cuando usted Va a su Padre Por más Malo Que Sea Él No Le va A dar Una Serpiente Y Más Si usted Va Al Padre Celestial Y Le Dice Ey Papá Aquí Estoy Dios Mío Como sea Él Se Va A mover Para Solucionar Su Problema Aleluya Este Clamor O Esta Expresión Que Es Universal Que Es Dios Mío Es Decir Yo Te Pertenezco Yo Soy Tuyo Y Tú Eres Mío Yo No Tengo A Nadie Más Cuando Usted Dice Dios Mío Está Diciendo Todo Eso Yo Soy Tuyo Tú Eres Mío Y Yo No Tengo A dónde Más Ir Porque Tú Eres Mi Dios Ahora El Hecho De Decir Abba Padre Es Lo Mismo De Decir Dios Mío Es Decir Tú Eres Mi Papá Y Yo Soy Tu Hijo Tú Me Dices Libertad Por Tu Sangre Limpio Soy Sano Soy Abba Padre Es Igual Que Dios Mío Es El Clamor Universal Que Rompe Dogma Y Da Oportunidad De Vivir Por Eso Hoy Te Invito Iglesia A Clamar Que 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 Clames Ahora No Tienes Que Decir Dios Mío Ahora Tienes Que Decir Abba Padre Pregunto Aquí Con Esto Termino Habrá Alguien Que Quiera Ser Sano Hoy Si Alguien Tiene Un Diagnóstico De Una Enfermedad Si Alguien Está Sufriendo De Algo Y Usted Entendió Esta Palabra Levante Su Mano Derecha Por Ahora Si Usted Cree Ahí Tenga La Tenga La Levantada Si Usted Cree Que Jesús Puede Sanarle Hoy Cuando Usted De El Clamor Levante Su Mano Izquierda Deje La Dos Arriba Ahora Bien En Fe Corra Hacia Este Altar Si Clamo Vivo Si Cayo Muero Aquí Está El Poder Del Espíritu Santo De Dios Por Sus Llagas Nosotros Fuimos Curados Están Aquí Por Favor Obsérvenme Por Unos Minutos Tan Solo Veanme La Cara Obsérvenme En Unos Minutos Vamos A Hacer El Clamor El Mismo Clamor Que Hizo David El Mismo Clamor Que Expresó Nuestro Gran Ejemplo De Vida Llamado Jesús El Clamor Universal Que Trasciende Cualquier Dogma Que Trasciende A Cualquier Situación Que Abre Camino Que Puede Hacer Que Un Mar Se Abre En Dos Que Puede Hacer Que Una Vida Reciba Un Milagro Que Puede Hacer Que Usted Hoy Hable En Lenguas Según El Espíritu Sabe Este Clamor Abre La Manifestación De Los Dones Del Espíritu Hoy Usted Puede Recibir El Don De Hablar En Lenguas Y No Solo Eso Usted Hoy Puede Recibir El Don De Interpretación De Lenguas Y No Solamente Eso Usted Puede Interpretar Y Puede Saber Lo Que Está Hablando En Lenguas Hoy Dios Puede Activar La Palabra De Sabiduría La Palabra De Inteligencia Si Usted Clama Conmigo Está Aquí Conmigo Me Está Viendo Alguien Está Dispuesto A Vivir Alguien Quiere Vivir Que Tiene Que Hacer Yo Voy A Contar Hasta Tres Y Desde Lo Más Profundo De Sus Entrañas Usted Va A Gritar Abba Padre Usted Va A Sentir Que Algo Va A Salir Y Que Algo Nuevo Va Entrar Y Es El Espíritu De La Resurrección Y Que Va A Reconstruir Su Vida Le Va Dar Un Movimiento Y Usted Va A Dejar De Estar Toda Una Vida Callada Y Va A Comenzar Le Pastor Yo No Yo No Ha Comenzado El Culto Pero Ya Quiero Cantar Ya Quiero Alabar Yo No Sé Pero Quiero Buscar Más De Dios Porque Muchos Hemos Perdido La Identidad De Reconocer Que Somos De Él Él Es De Nosotros Y Que Le Pertenecemos Nos Da Miedo Decir Que Él Es Nuestro Padre Que Nosotros Somos Sus Hijos Porque Por Medio Del Espíritu Que Podemos Hacerlo Están Listo Ayuda A Los Músicos A Cantar Posteriormente Voy A Contar Hasta Tres Y Usted Va A Gritar Ama Padre Yo Creo Que La Mósfera Espiritual Se Va A Abrir Los Cielos Y La Gloria De Dios Va Caer Como Un Río Sobre Esta Casa Y Todo Lo Que Está Muerto Va A Comenzar A Vivir En El Nombre Poderoso De Jesucristo Yo Lo Creo Aquí Por Favor Aquí Aquí Conmigo Uno Dos Tres Ama Padre Ama Padre Oh Señor Jesucristo Alaba Simplemente Alaba Estás Llorando Alaba En la Prueba Alaba Estás Sufriendo Alaba No Importa Alaba Tu Alabanza La Escuchará Dios Dios Al Frente Abriendo Caminos Quiebrando Cadenas Sacando Espinas Manda Sus Ángeles Contigo A Luchar Él abre Puertas Nadie Puede Cerrar Levanta Levanta Voz Y Clama Para Los Que Confían Amigo Yo te Responderé Aleluya Aleluya No se Detenga No se Detiene Levanta Tu Voz Y Clama 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 Amba Padre Aleluya Mi papá Mi papacito Aleluya Te Clama A Ti Mi Rey Aleluya Gloria A Dios Aleluya 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 Gloria A Dios A Ti Clamo A Ti Clamo A Ti Clamo Mi Rey A Ti Clamo Mi Jesús A Ti Clamo Mi Señor Jesucristo Aleluya Si Estás Llorando Aleluya Clama 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 Clame No Deje De Clamar No Deje De Clamar Aleluya No Importa Nada Señor Jesús Señor Jesús Aleluya Aleluya Señor Señor Jesucristo Poderoso 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 Rey Poderoso Señor Jesús Aleluya Nadie 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 Puedes Aleluya, aleluya, gloria a Dios Clámale, clámale, aleluya Aleluya, aleluya Amén, amén, clave, 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 clave Clámale, aleluya, aleluya En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Aleluya Alaba a Dios 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 El gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él siente sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Alaba Simplemente alaba Estás llorando Estás llorando Alaba Sacando Manda Sus ángeles Contigo Alaba Él Alaba 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 Al Si Señor Al 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 Aleluya Sí Señor Aleluya, Aleluya Reciba su milagro Reciba su sanidad Reciba de Dios Aleluya Aleluya Aleluya